nuevamente al parecer el conductor daniel bisoño se encuentra hospitalizado de urgencias estuvo al borde de la muerte hace unos cuantos meses y al parecer volvió a recaer vamos a leer esta nota que dice lo siguiente este es el estado de salud de daniel bisoño tras ser hospitalizado de emergencia te ves muy flaco y enfermo es lo que le comentan en redes sociales los fanáticos de daniel bisoño que se preocupan por su estado de salud daniel bisoño está nuevamente en el ojo público luego de que se difundía el rumor de que el pasado fin de semana fuera hospitalizado de emergencia por una enfermedad con la que lleva luchando ya varios meses y aunque el presentador y actor no ha confirmado o negado nada muchos de sus fans comienzan a preocuparse por su estado de salud anteriormente daniel bisoño estuvo al borde de la muerte cuando se le hospitalizó de emergencia debido a unas venas varicosas que se le habían complicado y aunque a los pocos días volvió a sus andadas en la televisión parece que nuevamente se encuentra en riesgo de perder la vida en ese momento pati chapoy fue duramente criticada pues en el programa de ventaniendo le mandó un mensaje muy sugerente a daniel bisoño ordenándole que debía quedarse en cama y hacer a un lado a esas amistades y esas prácticas que no estaban haciendo ningún bien lo anterior en referencia a las preferencias sexuales del presentador el fin de semana daniel bisoño fue hospitalizado de emergencia por razones aparentemente desconocidas fue hace casi seis meses cuando el actor y presentador de televisión fue hospitalizado en cuidados intensivos debido a un cuadro hepático que sufrió además del desplazamiento de unas varices en el estómago lo anterior puso la salud de daniel bisoño en estado muy crítico y muchos comenzaban a esperar lo peor sin embargo logró salir adelante hasta que este último fin de semana volvió a sufrir una recaída se desconoce si esta internalización al hospital se debe a la misma situación no obstante los informes indican que podría deberse a eso mismo afortunadamente daniel bisoño volvió a la televisión y ocupó su lugar en su habitual programa ventaniendo y aunque de acuerdo con él no pasó nada para preocuparse los fanáticos del programa se han expresado acerca de su salud a través de redes sociales entre los comentarios y muchos la señalan que se ve mucho más delgado y preocupantemente enfermo e incluso hay quienes le recomiendan descansar y pedir una licencia médica para poder recuperar todas sus fuerzas y no arriesgar su salud aquí preguntan acerca de quién es la nueva pareja aunque no hay nada confirmado por el propio daniel bisoño los periodistas de espectáculos del programa web chisme no like hace unas semanas captaron al presentador en una terraza de la zona rosa en la ciudad de méxico junto a un joven de entre 25 y 30 años con quien se le puede ver tomando tomado de la mano e incluso compartiendo algunos besos y caricias la identidad de este joven aún no está clara sin embargo no es la primera vez que se le ve saliendo con muchachos mucho más jóvenes que él en lugares públicos con como antros y terrazas nocturnos así que pues bueno esperemos que se encuentre bien daniel bisoño que pues bueno la vio muy cerca hace unos cuantos meses hizo una entrevista para pati chapoy habló de este tema que estuvo bastante delicado porque pues recordemos que es padre de una pequeña y pues bueno sin duda rompió en llanto al sentirla tan cerca así que pues bueno esperemos que se encuentre bien que se siga checando y que no tenga ya más recaídas porque si estuvo bastante grave la situación de bisoño pero bueno recuerden que si quieren estar al pendiente de más información no olviden dejar más poderoso like comentar compartir y suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima y no